... Insistiendo en que su precandidatura a la alcaldía de Bucaramanga no es ilegal, el líder liberal Luis Francisco Borges, más conocido como Lucho, sigue abriéndose paso para llegar vivo a la próxima contienda electoral. Luego de su fallido intento por desbancar a Luis Fernando Cote y buscar la gobernación, Borges afirma que es un hombre de partido y que como tal respetará la decisión que asuma el movimiento rojo. Estoy legalmente inscrito ante el partido liberal como precandidato a la alcaldía de Bucaramanga, solicitud que formulé y frente a la cual el partido se pronunció sobre el tema de la legalidad de mi inscripción como aspirante a la alcaldía de la ciudad. Debido a la formulación de varias inquietudes de actores políticos, de actores sociales, gremiales y de algunos sectores académicos de la ciudad sobre la posibilidad de nombre de Luis Francisco Borges como candidato a la alcaldía de Bucaramanga, después de hacer unos análisis y una reflexión seria sobre este tema, hice la solicitud al partido que la inscripción que había formulado como candidato a la gobernación se tuviese en cuenta como candidato a la alcaldía de Bucaramanga. No, si no hay legitimidad en mi inscripción, Luis Francisco Borges no considera siquiera la posibilidad de ser alcalde de Bucaramanga. Es un tema que está absolutamente claro. Luis Francisco Borges se presentó con 16.400 nuevos inscritos del partido liberal en la candidatura a la gobernación. Los requisitos para inscribirse alcalde o gobernador son exactamente los mismos. El partido estatutariamente tiene claridad y legitimidad en aceptar que un candidato que estuvo inscrito para gobernación pueda ser inscrito como alcalde o un candidato que está inscrito a la alcaldía pueda ser inscrito como diputado o pueda ser inscrito como concejal de la ciudad. De manera que es un tema sobre el cual hay claridad y está la voz oficial del partido. No, la reunión de ayer fue una reunión bastante propositiva, bastante constructiva, en muy buenos términos, creo que estamos en la identidad de respetar las decisiones del partido. El partido tiene la palabra y lo que hay entre nosotros es amistad y reconocimiento de buenos actores, todos con sus capacidades y con sus bondades para gobernar la ciudad y bueno, el partido tiene la palabra. La propuesta nuestra y la propuesta de Lucho Boorque, si tuviese el aval del partido, es una propuesta ciudadana, es una propuesta de hacer de Bucaramanga una ciudad líder, una ciudad con mayores oportunidades, una propuesta social, una propuesta que complemente los programas de infraestructura que sin lugar a dudas nos van a cambiar y nos van a dar una visión de ciudad desarrollada y moderna, pero vamos a llevar una gran agenda social y ciudadana. Primero los ciudadanos.